Bienvenidos una vez más a canal, yo soy Roman Pein y aquí estamos de nuevo en este Halo Wars LRTS basado en el universo de Halo. Vamos a continuar la campaña y vamos ya con este episodio número 9, los Flood. Encuentra a Anders y rescátala antes de que sea demasiado tarde. Estamos de 100 metros de la transmisión de la transmisión de Ander, necesitamos una resistencia fuerte. Veamos algunas cosas increíbles en aquí, por favor. Mantén la posición Red Team, las autoridades van a venir a ti. Sgt. Forge, rendezvous con la Red Team y encuentre a Anders, pero estén cuidadosos, no sabemos qué son las cosas. Recibió las coordenadas de la Red Team, los marcamos en tu mapa. Bien, pues vamos a empezar. De esta vez no tengo Elephants, ¿o sí? Sí, sí que tenemos, perfecto. Y tenemos plantas de suministros adicionales. ¿Cómo me gusta eso? Bien, pues vamos a desplegar dos reactores, bueno, vamos a empezar por uno porque el otro puede estar un poquito más. Y vamos a desplegar los barracones para las mejoras. Por aquí parece que los Elephants los tenemos mejorados o simplemente hasta que llegue a Fortaleza no los puedo mejorar, eso no lo sé. Pero tiene buena pinta el tema. Por aquí parece que tenemos una segunda posibilidad de base y nos dan algunos Marines. Y vamos a enfrentarnos una vez más contra estos bichejos. Bueno. También lo tenemos a 500, desplegaré ese segundo reactor. Venga que estamos cerquita. Perfecto. Y yo creo que como vamos ahora mismo con dos de estas, más estas dos adicionales que nos dan, yo creo que vamos bien. Tenemos además a los Elephants hasta que tengamos torretas. Quizás esta sea la primera que hay que desplegar. ¿Cuánto cuesta? 250. Nos encargaremos de ello. Los Spartans están por aquí. Bien. Los rescataremos. Venga. Los Elephants están mejorados al máximo, por lo que estoy viendo. Bien, ya tenemos reactor, por lo tanto podremos mejorar ya las plantas de suministros. Venga ello. Y con ello empezar a producir recursos en plan masivo. El cuartel vamos a hacer igual que hicimos en el episodio anterior. Vamos a desplegarlo, conseguir las mejoras y después reciclarlo para sacar unidades mejoradas desde los Elephants. Y con ello poder utilizar ese hueco para otro tipo de edificios. Bien. Vamos a seguir mejorando las plantas de suministros. Esto es barato por ahora. Pero primero necesito tener los recursos asegurados. Eso es lo principal. Esta torreta ya está en funcionamiento. Vamos a mejorarla aquí a la infantería. Los Flots parece que no tienen lo que viene a ser vehículos blindados ni aéreos. O al menos en la parte anterior no los tenían. Así que voy a centrarme en anti-infantería. Ya podemos mejorar la última de las plantas de suministros. Y quizás lo que sería interesante sería desplegar un Warthog de éstos para poder explorar. Pero primero necesito mejorarlo para que pueda defenderse. Bien. Ahora mismo ya todas las plataformas de suministros están desplegadas a tope. Vamos a defender la base con torretas. Eso se pueden encargar las torretas. No gastemos recursos innecesariamente. Y tan pronto estén las cuatro torretas desplegadas, lo que haremos será mejorar la base a fortaleza. Venga. Perfecto. Van cayendo. También sería interesante mejorar lo que es la... ¿Cómo se llama? El edificio, no me sale el nombre. Bueno, cuando lo vea lo... ¿El de qué tiene las mejoras? Son cuatrocientos lo de mejorar la fortaleza. Venga. Adelante con ello. Y ahora sí que puede ser interesante empezar ya a meter estas mejoras, sobre todo para los marines, pero también para los lanzallamas. Bien. Las torres están desplegadas. Y ahora mismo ya no llegan al combate. Al menos mientras envían esos pequeñines no tengo problema. No son precisamente unidades súper rápidas, que puedan llegar rápido al combate. Esta, la armería de campo, no me salía la palabra, es la armería de campo a la que me refería. Vamos a desplegarla y por aquí vamos a desplegar la plataforma aérea. Sí, ahora desde luego hay que mejorar la plataforma aérea, seguro. Tienen unidades voladoras. Vamos a mejorar el fogonazo. Bien, aquí ya tenemos cinco marines por peloto. Por el momento mis torretas se defienden bien. Bien. Tan pronto pueda, la primera mejora que hay que poner es esta. Esto nos añadirá 10 de población, lo cual está genial. Venga. Pero primero las torretas mejoradas. Ya que primero parece que vamos a tener que defendernos antes de poder pasar a la ofensiva. Venga. Ahí están esos marines disparando. Perfecto. Perfecto. Y pronto podremos desplegar unidades aéreas. A ver qué tenemos disponible. Por aquí vamos a mejorar el RPG. Y quizás sea interesante empezar a ahorrar para desplegar los reactores avanzados. Que son 1200 cada uno. Vale, tenemos Hornets. Pues vamos a sacar un Hornet y vamos a explorar. Y mientras exploramos reuniremos recursos para mejorar esos reactores y con ellos otro tipo de tecnologías. Por el momento la base parece que se defiende bien, ella sola, así que por el momento no me preocupa ese tema. ¿Dónde está mi Hornet? Aquí. Epa. Ahí. Adelante. Exploremos. Quiero saber qué tenemos cerca. Muchísimos huevos. Parece que incluso algo de recursos. La caja negra. Con el Hornet no la vamos a poder conseguir. Sí, sí. Pues caja negra conseguida. Estupendo. Esquiva. Vale, por aquí parece que hay una base. Necesitaríamos un ataque aéreo mucho más potente que el que podemos hacer ahora mismo. Sigamos explorando. Venga. Me encanta que vez que haga clic se eleva el morro del Hornet. Parece que por ahí hay unas coberturas. Por aquí hay un accidente. Vamos a intentar llegar a la posición de los Spartans. Esto que entiendo que es la colonia, vale. A ver qué nos encontramos por aquí. Esto es un problema. Tenemos que... Madre mía. Intentas eliminar esa cosa. Espero que se muera definitivamente. Aún así voy a perder el Hornet. Pero bueno, si les consigo eliminar una de sus bases, estará genial. Será un sacrificio aceptable. Nada, es de las que vuelven. No sé si lo que sucedió. Pero el gran uno se asustó como se fue a la muerte. Unidades vocales. Unidades vocales. Sí. Cuando la colonia se destruyó, registré la gran cantidad que se asustó. ¿Vale? Nosotros hemos visto un poco de criaturas de colonia en el camino. Podemos asustar la gran cantidad por la que se asustó. Podemos asustar la gran cantidad por la que se asustó. Aplaudan las coordenadas. Vale. Entonces, para eliminar la grande, hay que eliminar primero las pequeñitas. Las tres bases pequeñas. Vale. Corred. De vuelta a casa. Espero que lleguéis. Elimíase a ese bicho. Y a esos pajaritos también. Venga. Confío en vosotros. Sois la élite de mi ejército. Adelante. Volved a casa. Nos tenemos recursos suficientes para desplegar los dos reactores e incluso para sacar un par de Hornets y seguir explorando. Bien. Para atacar la base grande, vamos a necesitar de seguro la otra base para producir más recursos y producir más unidades. Por aquí podemos mejorar esto. Vamos a ello. Parece que esta base por ahora se va defendiendo bien. Nos persiguen tropecientos bichitos pequeños, pero esos no me preocupan. Tenemos uno de los Hornets disponibles. Quiero llevarme los dos juntos. Vamos a esperar. Vamos a meter esta mejora también. Y ahí llegan mis Spartans. Perfecto. Mis soldados de élite están disponibles ya para defender esta base. ¿Y dónde está el otro Hornet? Perfecto. No, los Hornets solo. Nos marchamos. Vale, parece que tenemos recursos cerca. Eliminaremos eso pronto. Todo esto quiero tenerlo limpio. Eliminad esto. No pueden defenderse. Va a ser una victoria fácil. Por eso también me interesan los Hornets. Pues son unidades que la mayoría de unidades enemigas no alcanzan. No podéis disparar ahí, sí. Vale, así me gusta. Por aquí, copilotos. Venga. Y esto, el tanque de óxido. Y ya destruiremos esto y pondremos el depósito para poder reclutar vehículos. Eliminad ese huevo. Habéis fallado. Genial. Vamos a desplegar a unos pocos Marines. Venga. Los quiero para recoger estos recursos. Venga, Marines. Disparad ahí. Disparad ahí. Venga, Marines. Disparad ahí. Elimina tallos Flood. Vale. Hay que eliminar 20 tallos de estos. Matad esas cosas. Venga. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Atención. Venga. Venga. Recoge. Recogedme esos recursos. Seguid atacando. Vosotros dos, venid por aquí. Vamos a ir. Venga. Buen trabajo. Tenemos más mejoras. Reflectores. Adquieren la habilidad pasiva. Reflectores que distraen y desvían los misiles enemigos. Pues me puede venir bien. No sé si tienen misiles o no, pero bueno. Reciclamos esto. Y desplegamos un depósito. Venga. Por aquí. Esto sería interesante empezar a conseguir estas mejoras todas. Por aquí atrás vamos a atacar. Destruyamos esos huevos. Y conseguidme esos recursos. Conseguidme esos vosotros. Venga. Por aquí parece que hay más, así que eliminadles. Quiero la retaguardia limpia. Vale. Ahí no había recursos. Aquí sí. Conseguidme los. Ya espero yo con los hornets. Venga. Vale. Cada vez me quedan menos hombres ahí. Y eso puede ser un problema aquí. Vamos a desplegar algún hornet más. Por aquí empezamos ya con las mejoras, pero después de estas. Primero las de las torretas. Y las de los refuerzos para poder tener más población. Que estamos prácticamente al límite y aún no tenemos nada. Tenemos un objeto muy pequeñito. Y ya estamos casi al límite. Venid para aquí. Bien. Vamos a enviar estos hornets. A explorar. Ahora mismo creo que tienen bastante... Una potencia de fuego bastante interesante. Eliminad esa cosa. Bien. Tiene mucha más cadencia esos misiles. Lo cual nos viene muy bien. Y eso espero que ya no genere más unidades. Nah. Esa vuelve. Es el típico edificio de estos que son inmortales. Vale. Así que las colonias estas enemigas se regeneran. Genial. Atacad esa cosa. Venga. Que es lo único que nos puede hacer daño. Y me está haciendo mucho daño. Necesito vehículos. Porque los marines son corrompibles. Pero necesito vehículos potentes. Vale. Pues vosotros dos. Para aquí. Necesitamos refuerzos. Bien. Atacad esta colonia. Tenemos un buen equipo de infantería. Podríamos utilizarlo. Vamos a enviarlo. Ahora que sé que ya no pueden atacarme. Vamos a venir por aquí. Ahí con atacarme me refiero a... Al gas ese. Me refiero que se encargaron los hornets. Vamos. O sí que pueden defenderse, cabrones. Vamos. Avanzamos. La gran es aún más débil. Vale. Por ahora hemos eliminado dos bases y quizás tengamos que re-eliminar esta de aquí. Que ya habíamos conseguido abatir. Venga. Eliminad esas unidades aéreas. Venga. Caen los pajaritos del cielo. Venid para aquí. Y abatidlo todo. Tenemos tres hornets adicionales. Pues adelante. Entiendo que esto es el equivalente a un vehículo. Aún así no son capaces de llegar a mí. Vamos a meter esta mejora. Por aquí vamos a meter esta. Y vamos a desplegar ya. No puedo sacar más. Pues entonces, mira. Vamos a evitar sacar el tanque este. Y lo que vamos a hacer es meter esta mejora. Vale. Ahorramos por ahora. No sé quién me está atacando, pero los quiero muertos. Atacad a los tallos. Venga, hay que eliminar todavía muchos más. Nos movemos. Conseguimos recursos. Y eliminamos a esta gente. Cantidad de gente que sale de esos huevos. Venga. Por el momento los marines cuentan con apoyo aéreo, lo cual está muy bien. Estos están todos muertos. Vamos a por la siguiente base. Seguid aniquilando. Venga, siguiente huevo. Y ahí hay más. Eliminad estos huevos todos. No me deja. Los que están en las paredes no me dejan. Pues avanzamos. Aquí tenemos otra de las bases. Aquí hay tallos. Eliminémoslos, ya que es una misión opcional. Venga. Y ahora eliminad todo lo que salga de esos bichos. Eliminad esos vehículos aéreos. Bueno, vehículos aéreos. Pajaritos. Bien. Vamos a retroceder. Aquí hemos desbloqueado vosotros. Conseguid esos recursos. Y vosotros avanzad contra estos huevos. Conseguid los recursos. Y este es también. Estupendo. En algunos huevos hay recursos. Y en otros hay enemigos. Bien. La verdad es que los hornets me están pareciendo un gran acierto. Volved al frente de combate. Y por aquí vosotros uníos a ese frente de combate. Bien. Empezamos a tener una superioridad aérea bastante interesante. Vamos a avanzar por aquí. A ver qué encontramos. Bien. Tallitos. Abatámoslos a todos. Por favor, disparáis. Ahí están esos misiles. Abro el siguiente. Venga. Abatid esos huevos. Si la acabo de destruir. Venga. ¿Qué sale de ahí? Recursos. Estupendo. Otro huevo por aquí. Por aquí. Necesito mejoras. Y ahora sí que ya necesito un par de tanques. Y por aquí, donde estaba aquí, necesitamos el bombardeo mejorado. Esto. Y quizás ya que nos dan los recursos para esto también. Venga. Aquí hay un tallo. Eliminadlo. Me está dando la sensación de que voy a tener que atacar las tres colonias simultáneamente, prácticamente. Venga. Vamos a avanzar. Aquí hay muchos tallos. Vamos a abatirlos. Ey, ¿qué ha sido eso? A por eso. Antes de nada. Acabad con ese puñetero edificio. Vosotros defendedos de lo que está en tierra. Dios, lo que hay ahí abajo. Venga. Abatid los edificios que les permiten crear unidades. Disparraza los huevos. Y a todo lo que se mueve, básicamente. Parece que la infantería por lo menos se está defendiendo bien. Bien. Según destruyo, según los fornes destruyen estas cosas, la infantería se encarga de lo que está alrededor, así que perfecto. Eliminad a esos pajaritos. Buen trabajo. Buen trabajo. Seguid abatiendo estos tallos. Quedan cinco. Ya no son muchos. Venga. Lo bueno es que estas bases están muy cerca unas de otras. En vez de destruirlas, quizás todas a lo mismo tiempo no sea incluso difícil. Pero quiero eliminar todos los edificios que os rodean, antes de atacar. Bien. Vosotros tres vais a atacar aquí. Será suficiente. ¿Dónde están mis dos tanques? Ah, aún se están creando. Vale. Pues vamos a poner después estas mejoras. Y algún tanque más. Los tanques atacarán una, los Spartans otra y los Hornets y la infantería la otra. Venga, por aquí parece que quedan tallos. Eliminémoslos. Me quedan dos y aquí hay como cuatro, así que perfecto. No sé qué más misiones opcionales habrá. Otro eliminado. Queda una. Perfecto. Tallos eliminados. Buen trabajo. Avanzad por aquí. Eliminad este edificio. Perfecto. Buen trabajo. Y atacad la base. Venga, queda uno. Defendeos de la infantería. Bueno, llamamos infantería cualquier cosa, tal vez lo digo. Atacad la base. Vosotros defendeos. Vosotros tres, atacamos la base. Vamos allá. Era por aquí. Mira por donde podáis bajar. Llegad ahí. ¿No va contigo la orden o qué? Bien. Anda que ese bicho va a poder con mis Scorpion. Ja. Que te lo has creído. Por aquí que tenemos. Una mejora del bombardeo. Perfecto. Podría ser interesante, pero no lo vamos a hacer. ¿Puedo sacar otro tanque más? Sí. Pues con lo que queda sí que vamos a sacar... A lo mejor no puedo. Marines. Pues vamos a sacar marines. Bien. Esta base ha sido aniquilada. Vamos a reunir a todas las tropas en el mismo sitio. Mis Spartans que avancen hacia la siguiente base. Vamos a lanzar la ofensiva global. Venga. Acabad con ellos. Aquí tener el ancillerio nos puede venir muy bien. Bien. Atacad aquí. Atacad aquí. Atacad a esa infantería. Eliminadlos a todos. Tan pronto las bases que quedan a nuestra retaguardia hayan caído. Avanzaremos hacia la que está al frente y después hacia la global. Pero por eso necesito mis tanques disponibles. Y tengo tres. Vale. De cinco. Por aquí. Podemos mejorar una vez más el bombardeo. Perfecto. Y después intentaremos ir por los guard dogs o lo que sea. ¿Cuánto población utilizan? Uno solo. Está bien. Dadme uno. Vosotros. Hacia aquí. Avanzad con lo que es la infantería. La base ha caído. Aseguraos de que no queda nada más. Parece que esos edificios también han vuelto. Matad a ese tío. Y trapo el siguiente. Buen trabajo. Venga Matadlos Vosotros venid hacia aquí atrás Y eliminad todo esto Si son recursos, recogedlos Si no, matadlos a todos Venga El tallo también Los que son recursos, recogedlos Buen trabajo Volved a la línea de frente de combate De hecho aquí atrás hemos caído Han caído mis unidades, volved Odio estos bichejos Y sobre todo estos edificios que no se mueren Bien, Spartans Eliminad también eso Scorpions A por la base del medio Sargento No sé si puede subirte No puede subirte, vale ¿Cómo que han abatido uno de mis héroes? Vale, un Spartan No me extraña Vosotros dos Con los Spartans Madre mía La que nos están liando aquí Eliminad esto Adelante Disparad hacia todos los lados Que sean necesarios Pero abatiza todo lo que se mueva Venga Eliminemos esa base Siguen viniendo Perfecto Eliminad a ese bicho Tú consigueme esos recursos Y eliminad esta cosa Que ya parece que ha vuelto a la vida Eso sí, vuelven rapidísimo a la vida Avancemos por aquí Oh Dios Una cosa de esas Eliminadla De hecho Bombardeo Desde Aquí Hasta ahí Venga Se acabó Ese sí que no vuelve a la vida Otra base Otra base que muerde el polvo Y avanzamos con los Scorpion Por el centro Lo bueno de los Scorpion Es que disparan en movimiento Ya han recuperado esta unidad Este que es difícil Me cago en todo Son rápidos los cabrones Vamos a avanzar por aquí Pajaritos derribados Y vamos a avanzar hasta ahí Vosotros Vais a venir hasta aquí arriba Me da igual por donde vayáis Y en cuanto a vosotros Avanzamos por aquí Es en serio Que acabo de marcharme Esta mierda Se regenera Cada dos segundos Venga Avanzamos Vamos allá ¿Desde dónde me disparan? Sabe Dios Puedo ya tirar otro bombardeo Pues desde aquí Hasta ahí Se acabó Perfecto Vais a atacar la Santa Rita No tengo población Pues tenemos que avanzar Con lo que tenemos Adelante todas mis líneas Olvidaos de esos huevos Olvidaos de todo A menos que se defienda Entonces eliminadlos Es el caso de esos bracitos Que salen del suelo Oh Dios Que cantidad de bichos hay aquí Ah por la base Vosotros La base la habéis destruido Perfecto Pues avanzamos Avanzamos hasta aquí Las tres bases han sido destruidas Por ahora A ver si consigo destruir Ya la cuarta Eliminad estos bichos ¿Cuál se ha regenerado? La de los Hornets Hornets Damos la vuelta Eliminad esa cosa Necesitamos atacar ya Con todo Vamos allá Aún no puedo hacer Otro bombardeo Pero vamos a atacar ya Poned a los Scorpion En posición Vale Parece que esos han caído todos Hornets Tenéis orden de ataque Eliminad esos brazos Eliminadlo todo ¿Desde dónde? Desde aquí Eliminad esto Rápido Ese edificio tiene que caer Antes de nada Aquí hay otra base Vale Eliminadla Misión completada Vale Pues pensé que tendría que atacar La base central Se vio que no Solo había que destruir Las pequeñas bases Que estaban alrededor Y hemos conseguido La recompensa de oro O la medallita de oro Vamos Vamos a ver el resumen Completamos los dos Objetivos opcionales Eliminar esos 20 tallos Y mantenga las 5 colonias De Floz En letargo O sea Que sí que se podía Eliminar la base central Pero si eliminábamos A las 5 colonias Al mismo tiempo Ganábamos también Muy bien Pues ha sido un placer Espero que hayáis disfrutado De este episodio Y con ello yo me despido No sin antes recordaros Que leéis a like al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis para más Un fuerte abrazo Y ya nos vemos En la próxima ¡Gracias!